Reclamo LCT denegado. Razones comunes por las que sucede. Los reclamos por lesiones cerebrales traumáticas, LCT, a menudo son denegados por las compañías de seguros, lo que puede ser frustrante y desalentador. Algunas de las razones comunes por las que su reclamo de LCT podría ser denegado incluyen la falta de evidencia médica, la falta de atención médica oportuna, lesiones que no se consideran graves, declaraciones inconsistentes del demandante, presentación incorrecta del reclamo y condiciones preexistentes. Buscar tratamiento médico adecuado y oportuno, recopilar documentación de apoyo, ser transparente y sincero con su abogado, así como trabajar de la mano con un abogado experimentado en LCT puede aumentar la probabilidad de un reclamo exitoso. Si necesita ayuda, Brain Injury Health Center en California ofrece recursos para conectar a las personas con abogados de lesiones personales, especialistas médicos y administradores de casos que le ayuden a obtener la mejor atención médica que necesita y la compensación justa que merecen después de una lesión cerebral. Ofrecemos una consulta gratuita y sin obligación. Estamos disponibles para recibir llamadas 24-7, hablamos inglés y español. Llámenos al 866-576-0936.